Lo que tú buscas calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo Te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo bailando toda la noche Cerquita de mí al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, Calypso, te daré, Calypso Un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres, Calypso Calypso, un, dos, tres, Calypso, te daré, Calypso Bien Sí, pero ten cuidado, siempre empiezas antes Sí, hay que esperarse al pum Al golpe Te gusta, ta, ta No es en te gusta, es como el golpe Te gusta, te gusta, no Te gusta, te gusta, pa, pa Tú haces te gusta No tienes que hacerlo, no, es te gusta, pa, pa Escucha la música Escucha, le marcamos los golpes Te gusta, pa, pa, pa Sí, pero si el golpe lo tengo, pero el problema es Te gusta, te gusta Pa, pa, no, no, ¿por qué vas? Este, te gusta, te gusta, pa, pa Ya que esperes uno más, ya está, ya te cuadra Sí, pero claro, es verdad que yo también lo hacía al principio Es como que te sale solo hacerlo en plan En el principio En el principio Claro, sí, sí, sí Y hay que como esperarse y luego Pan, sí Esa es tu botella y la mía no está Te gusta, pa, pa Justo, es en el bus, como dice Miki Te gusta, pan Exacto Entonces en el gusta En el bus No en el te Claro, pero tú entras en el te Ah, te gusta Claro, y es te gusta, pan, pan, te gusta, pa, pa Y en el segundo también es en el bus Yo tengo lo que tu boca calienta tanto casa Y sabes lo que te gusta, te gusta, pa, te gusta, pa, pa Eso, eh Vale, bien Perfecto Gracias A ti por haber nacido Y a ti por existir Lo dice Juanjo, ¿no? Es que al principio, claro Piensas que se parece bien Porque ya Porque es donde lleva el acento Claro Pero para que luego encaje con el clink, clink ¡Uuuh! Luego debes pedir perdón Cinco, seis, siete, ocho ¿El micro? No lo hemos cogido Vale, pues tú Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar El trío Malasombra El trío Malasombra Para todos ustedes, señores telespectadores ¡Las Mayoneza! Estalla la tormenta El cielo ya está gris Será la última noche Que pase junto a ti Así me lo permites Te quiero demostrar Que sé sacrificarme Que tengo dignidad Y luego debes tener valor Despídete sin decirme adiós ¡Uuuh! Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte Tú No tengas miedo Decídete A dar la cara y acércate Y roba el último beso Que hay en mi boca Este amor No se toca No insistas Porque yo Te negaré Mi boca Oh, este amor Ya no se toca No, 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 no Porque ahora Si me besas Me volveré a sentir De nuevo enamorada Oh, este amor Amor Ya no se toca Y roba el último beso Que hay en mi boca Este amor No se toca No insistas Porque yo Te negaré Mi boca Oh, este amor Ya no se toca Te negaré